Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo, los que vencedores Más que vencedores ser Cristo, los que vencedores Cristo, mucho más Quien es el Rey de Gloria Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Esta mañana necesito su perdón Él es el Rey de Gloria Él me lo ofrece hoy Oh Rey del Universo Mi Príncipe Revelándome en los cielos Los misterios que me da Mi Espíritu anhela De su gracia y su bondad Él es el Rey de Gloria Hijo de hombre, Hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mises Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? Y el poder y majestad Es sabio sin medida Es el Rey de amor y paz Señor de cielo y tierra Señor de cielo y tierra Señor de cielo y tierra Es todo para mí Oh Dios Y el Rey de Jesús Y su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mises Rey de Gloria Ah Es su nombre es Cristo Y su nombre es Cristo ¿Quién es el Rey de Cristo? Y su nombre es Cristo Dios poderoso Rey de mises Rey de Gloria Su nombre es Cristo Y su nombre es Cristo Dios poderoso Y su nombre es Cristo Hey Dios Rey de gloria, su nombre es Cristo, su nombre es Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria Música Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria Cierra sus ojos y en su lugar, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria Piensa en la grandeza de Dios Hola, ¿cómo estás? Para nosotros un gusto estar de vuelta contigo como cada domingo Para poder transmitir tu mensaje que te va a dar esperanza y un gran consuelo Justamente el tema de hoy que vamos a tocar se llama Cuando Dios hace cosas que no entendemos Y justamente ocurren en nuestras vidas situaciones que decimos ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué ocurrió? Y hasta de repente nos hace dudar realmente si Dios está ahí Y para eso hay una respuesta muy clara que Jesús da En una situación donde su primo Juan el Bautista estaba encarcelado Manda a preguntar por él Diciéndole, ¿Eras tú el que habías de venir o habría que esperar a otro? Diciendo que él en un momento estaba convencido que él era el Mesías Jesús luego dudó porque Dios estaba haciendo algo que él no entendía De esa historia quiero quitar muchos principios para que podamos mantenernos en fe En medio de las circunstancias adversas y salir triunfantes Espero lo disfrutes Salmo 51 versículo 6 dice He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho entender sabiduría Purifícame como hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Haz moír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Uno de los motivos por el cual Dios permite el sufrimiento Es que él desea establecer la verdad En lo más profundo de nuestro ser Y una de las formas de lograr esto es a través del sufrimiento Este Salmo 51 que consta de 19 versículos Fue escrito por el Rey David Y fue escrito luego de que haya sido descubierto su pecado de adulterio Él había tomado una mujer de un general suyo A quien después mandó colocar en la parte más dura de la batalla Para que muera Fue un asesinato Y luego él poder quedarse con su mujer Tuvieron una relación de nueve meses aparentemente normal Aparentemente David había zafado de esa responsabilidad Nadie descubrió Solamente sabía otro de sus generales Pero quedó ahí entre ellos dos Y un día le solicita audiencia al profeta Natán Seguramente él se asusta un poco cuando escucha que un profeta viene a saludarle Porque un profeta siempre trae la palabra de Dios Y no hay nada escondido que nos salga a luz para un profeta Y le dice Vengo a hacer una denuncia al Rey ¿Sobre qué? Le dice Sobre un vecino multimillonario Que recibió amigos del extranjero Y en vez de matar una de sus miles de ovejas Mata la única oveja de otro vecino pobre A quien tanto amaban esa oveja Que ella era la mascota de la casa No la oveja para comer Entonces David Sentencia irado diciendo Ese hombre es digno de muerte Ahí Natán le dice Ese hombre eres tú Porque siendo Rey Teniendo todo lo que Dios te dio Teniendo trece mujeres que vos escogiste Porque te gustaron y Dios te dejó tenerlas No viste en poco su ley Viste en poco su ley Y escogiste a una mujer que no era tuya A ver, sabés Para tenerla por mujer Solamente Dios pudo haber revelado Porque no sabía otra persona Y Dios trae A luz Un pastor amigo mío Muy apreciado Me había contado un testimonio Tremendo Donde él Cuando era evangelista De una iglesia No era pastor Era evangelista Él estaba encargado del evangelismo Era un ministro Pero no era el pastor principal Una vez una mujer se acerca Al pastor principal Y le dice Yo quiero hablar contigo pastor Yo quiero decirte Que tuve relaciones sexuales Con el evangelista Fulano O tener una prueba Tener testigo No tengo Porque él y yo solamente sabemos Entonces Ya que él niega muerte esto Y vos me decís que sí Yo tengo que creerle a él Porque la Biblia dice Que no admite acusación Ante un ministro A no ser que haya dos más testigos Que haya pruebas Entonces Vamos a orar Vamos a dejar esto así Y Dios sabrá lo que hará después Pero no tengo otra cosa que hacer Y la mujer se retiró a la iglesia Por consejo del pastor Porque lógicamente En ese ambiente no se podía estar Y quedó ahí eso En el opareí total Hasta que Después de 7, 8 años Ya tenía Hijas pequeñitas Cuando ocurrió el adulterio Y cuando 7, 8 años fue Tenía 15 años su hija Y él Dice que abre la habitación De su pieza una noche Y le ve a su hija Chateando A las 12 de la noche Alumbrándole la cara Y el celular ¿Verdad? Y le dice Mi hija ¿Qué está haciendo? No nada papá Dice Estoy chateando a una amiga Cerró la puerta Pero algo le dijo Algo como papá Que no era así No más eso Hasta que logró Dar con su celular De la hija Y revisó Y vio Por el horario El día Al día anterior La hora Que estaba chateando Con un hombre De 27 años De tal nombre Él empieza a averiguar Y descubre Que era un hombre Casado Su hija 15 años Chateando Un hombre Casado Entonces Él Se Se queda Se queda un poco Preocupado Sin saber Cómo encarar La situación Y En un culto Él seguía siendo evangelista A la iglesia Una mujer Con dones proféticos Da palabra a la gente Y en un momento Le dice a él Yo te quiero una palabra A vos Ciego Le dijo Sí Le dijo Confiesa tu pecado Que ese espíritu Quiere caer en tu familia En tus hijos Y sin que esta mujer Pueda saber Nada de su vida Y al conectar Con lo que él Vio una noche anterior Él se asustó Muy grande Porque para él Lo más precioso Era su hija Le llama a su esposa Y le dice Yo te tengo que contar Algo Quiero que me escuches Y le confiesa Todo lo que pasó Siete años atrás Esa mujer Dijo la verdad Luego Juntos Le hablan A sus hijos Y luego En familia Van y hablan Con el pastor Y el pastor Le dice Como vos Suministro Esto no puede Quedar así nomás Va a tener que hablar Delante de la congregación Y dijo Yo estoy dispuesto A hablar Delante de la congregación Y habló Delante de la congregación Y pidió perdón Él había caído En adulterio Y negó a muerte Porque tenía miedo De todas las consecuencias Dios sanó Esa situación Pero lo que podemos ver Esta historia Del siglo XXI Con la de David Es que no hay nada Que sea hecho En oculto Que no salga Y de que Todo lo que el hombre Sembrare Cosechará David se arrepintió Si se arrepintió Pero Natán Le dio Un veredicto Y le dijo No vas a morir Aunque tu pecado Es digno de muerte Porque Dios Tiene un propósito Contigo Pero él No va a dejar Esto así Por cuanto No has temido A Dios Y has puesto En poco Todo lo que Él te dio El Señor Te dice Lo hiciste en secreto A ti te harán A la luz Tu propia casa Se dividirá Y caerá la espada En medio de ella De hecho Después Uno de sus hijos Le mató A su medio hermano Y otro de sus hijos Le violó A su media hermana Porque David Tenía trece mujeres Con distintos hijos Con cada una de ellas Y para que veas Que todo esto es cierto Tu hijo Que ha nacido Hace poco Fruto de tu adulterio Morirá Y a los siete días Muere Ese bebé El Señor Tenía que tratar Con el pecado Y el pecado Se trata Con sufrimiento Él se había arrepentido Pero no lo suficiente Escuchá No lo suficiente Dios tenía que tratar Porque Él dice Que Dios a quien ama Disciplina Entonces tenemos que ser Bastante maduros Y humildes Para Aceptar nuestros errores Rápido Pedir perdón A quien fuera necesario Y a Dios Para que después Dios no se tenga Que encargar Que Dios no se tenga Que encargar De que tu pescado Salga a luz Como habíamos dicho El primer culto De esta serie La mayoría De nuestros sufrimientos Son fruto De nuestros pecados Muchos hoy pecan Deliberadamente Y vienen las consecuencias Muchas veces Las consecuencias Son más dolorosas Que el error cometido Y esto es así Porque Es la ley De la siembra Y la cosecha En lo bueno Y en lo malo Uno siembra poco Y cosecha mucho Así que si Hacemos algo malo Puede venir Un fruto Desproporcional De dolor Es porque La ley De la siembra Y la cosecha Si hacemos algo bueno Puede venir Un fruto Desproporcional De bendición Es porque La ley De la siembra Y la cosecha Tenemos que ser Maduros Humildes Y aceptar Nuestras consecuencias Porque en esa En ese trato De Dios Con su hijo No está fundirle No está lastimarle Está restaurarle Así que tenemos que Aprender a tomar Decisiones correctas Temerle a Dios Si somos creyentes Y segundo Si ya lo hemos cometido Tratar inmediatamente En oración De buscar los mecanismos De restaurar Esa situación Porque en el momento En que vos estás Arrepintiéndote Ya las consecuencias Están siendo frenadas En el mundo espiritual Está ya viniendo Una gracia Porque el Señor También dijo Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Así que El arrepentimiento Y la confesión Dice la Biblia El que Dice El que se arrepiente Y se aparta Alcanzará Misericordia Mal que no se arrepiente Vendrán las consecuencias En su vida El sufrimiento A la vez A la vez También viene Siempre Porque hay que poner Un bálsamo Porque solamente Muchas personas Dijeron Pastor Me pusiste En una En una encrucijada Pero yo te voy a alentar Porque Dios Quiere bendecirte Ese es su fin Último Bendecirte El fin Último Dios Bendecirnos Salvarnos Y bendecirnos El sufrimiento Siempre viene Acompañado De una mayor Fuente De gracia Te voy a poner Otra historia Que no es la misma La consecuencia De un pecado Es la consecuencia De la predicación Pero que también Ayudió sufrimiento A un gran hombre Llamado Pablo Segunda Timoteo 4 16 Dijo el apóstol Pablo Al final Ya de sus días Segunda Timoteo 4 16 En mi primera defensa Ninguno Estuvo a mi lado Sino que todos Me desampararon No les he tomado En cuenta Esto lo escribe El apóstol Y está en la Biblia No pudo haber exagerado En mi primera defensa Por el Evangelio Cuando le metieron Preso Dice que Todos Le habían abandonado Y ninguno Estuvo a su lado ¿Qué hizo el apóstol? Perdonó Perdonó Él era maduro Él entendía Que era un trato De Dios en su vida Él no se quejaba Él entendía Que todo ayuda bien Para los que aman a Dios Porque Dios le demostró Él era el hombre Aquel que oró Tres veces Para que Dios Le quita un aijón De su carne Una enfermedad Y Dios le dijo Bástate mi gracia Él ya había sufrido Lo suficiente Como para tener La capacidad De perdonar Te repito Él ya había Sufrido lo suficiente Como para tener La capacidad De perdonar Gente que No sabe perdonar Gente que le falta Sufrir Porque ya nos damos cuenta Que en este mundo No vamos a poder evitar Que la gente Con errores Como nosotros Nos falle Hoy yo tengo Más capacidad De perdonar Muchas cosas Que hace 5 o 10 años Atrás Hoy ya de a poco A mis 44 años Estoy sintiendo Que de a poco Empezó una madurez En mi vida personal Y espiritual En el cual Dios Me está dando Una unción Por decirlo De esa manera De paternidad Hay gente Que hoy me hace Cosas Que hace 10 años Atrás Le hubiese dicho No te quiero Más en la iglesia Hoy le estoy Bancando Le estoy teniendo Paciencia Pero el problema Es que tengo Otro debajo mío Menos Con menos experiencia De vida Que me dicen Pastor No entiendo Cómo le tiene Paciencia A este tipo Yo no me olvido Nunca Una experiencia Donde un hombre Me hizo un daño Tremendo Cuando yo estaba En la iglesia De gracia y gloria Tal grado Fue el problema Que tuve que llevar Eso a los pies Pastor Sarubi Junto con él Tuvimos una confrontación Era más que evidente Que él mentía El pastor No dijo nada Solamente escuchó Y nos dijo al final Ustedes no tienen El carácter de Cristo Falta que Cristo Se ha formado en usted Tómense las manos Y voy a hablar Por su vida Yo esperaba que diga Al pastor Disculpe Yo quiero una opinión suya Con lo que él dijo Y con lo que yo dije No tengo nada que decir Lo que puedo decir Que usted necesita En el carácter de Cristo Tómense las manos Me dijo Le tomé la mano Así De Y acá Al pastor Sarubi Y él ahí Y oró Y oró por nosotros Perdónalo señora Ambos Por su pecado Por su carácter Enfernalidad Y yo decía Pero yo no hice nada Al día siguiente El pastor Sarubi Va al shopping Yo tenía una Una tienda ahí Te trae una torta De real O Ese hermano Me dijo Y te dice una cosa Me dijo Yo te creo a vos Esa mami Y dijo Y se fue Ese domingo Dijo El pastor Sarubi El hermano Fulano Quiere Darme una palabra Me pidió permiso Y se sienta Y se sube Ese hermano Con quien yo Estuve el problema Y habla Él como un gran Hombre de Dios Y yo me indigné Y le llamé A mi pastor Me fui a su casa Y le dije Pastor Yo quiero Me dar una explicación ¿Cómo vos permitís Que él se para El púlpito Hablar Después Todo lo que Él dijo Después Y él así Tenía 70 años Ese pobre señor Que le Que le iba a torturarle Y me dijo La única en mi vida Que yo Yo le vi así Yo le vi así De repente Dijo ¡Cállese! Sí me dijo Yo tenía 29 años 28 años ¡Cállese! Él es mi oveja Y yo sea su corazón Yo le amo Vos No Tengo cosas que hacer Hermano Emilio Me dijo ¿Se paró? Vino ya la hermana Ladia Dios te bendiga Hoy el pastor Estará en la presencia De Dios Pero yo como pastor Ya le entiendo Así que a muchos Le digo Cállense Es mi oveja Yo sé lo que Estoy haciendo con ellos Ustedes no le conocen Ni le aman No le estoy diciendo A nadie en especial Capaz que cayó En más de uno Este saco Pero en general Así son las familias Y esta es una familia Nos amamos Pero Hay problemas ¿Verdad? Yo después de muchos años Entendí que Aunque yo tenía la razón Tarui Por su experiencia Por su sufrimiento Entendía que yo Era un hombre carnal Hasta que En su velatorio En el velatorio Del pastor Fíjate Él dio unas palabras Y yo me pude acercar Y decirle Porque ahí sentí La unción De ese hombre Que se fue Y la abracé Sentí acá Su cuello caliente Por el mío Pero la abracé Tan fuerte Y dije Gracias Por haberme bendecido Tanto Durante tantos años Porque era verdad También Yo me acordé Solamente ese error Pero no todo lo que me bendijo Durante tantos años Así hay gente Que se va de la iglesia Al pastor Y se olvida Los 5, 6, 10 años 15 años Que fue bendecido En este lugar En esa iglesia No hay amor En esa iglesia Ese pastor Tal cosa Que aquello Que lo otro Y el dolor Y la amargura Y la inmadurez Hace Que sea injusto Cuando habla de otros Pero el sufrimiento Que trae Capacidad de perdonar Yo le agradezco A Dios Por el sufrimiento Si me va a llevar A ese nivel Es más Ya lo hizo Y lo va a seguir haciendo ¿Quién está sufriendo? ¿Tiene un motivo Para con más fuerza Sobrellevar Lo que está viviendo? Porque Dios Te va a dar algo Que no se puede comprar En Amazon Ni en el supermercado La capacidad De perdonar La capacidad De perdonar El sufrimiento Te da Mayor gracia Pablo estaba solo Abandonado Mirando ya su muerte Traicionado Si ustedes leen El contexto Van a ver Demas Van a ver Lo que hicieron Alejandro El calderero Y muchos otros Solo Lucas Estaba conmigo Dijo Lucas El que escribió El evangelio De Lucas Y Lucas Significa luz Representaba a Cristo Él estaba padeciendo Injustamente Estaba cansado Y fíjense Lo que dice Pero el Señor Estuvo a mi lado ¿Quién está a tu lado A mí del sufrimiento? Y me dio fuerzas ¿Qué te da el Señor Cuando viene a tu lado? El que sufre Ora Y el que ora Dios viene Y Dios le trae Fuerzas Para que por mí Fuese cumplida La predicación Y que todos los gentiles Obedezcan Así fui librado De la boca De león Y el Señor Me librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino celestial A él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén También los filipenses Sufrían mucho Filipenses Era la iglesia Más madura De toda la iglesia Del Nuevo Testamento Corinto Gálatas Fíjate Siempre el apóstol Escribía motivado Por algún desastre Que se armaba en la iglesia Y ponía orden Los corintos Tenían muchos dones Poco fruto Los gálatas Eran muy legalistas Y así Cada Cada situación Era Motivada Por un problema Donde el apóstol Ponía un orden Daba direccionamiento Y doctrina Pero los filipenses No, fíjate Leé todo Los cinco capítulos De los filipenses Es más Los filipenses Luego Venían de Filipos El padre Alejandro El Grande Y se les conocía Como los corredores De caballo Ellos eran Los campeones De la fe Era una iglesia Pobre Era una iglesia Madura Sufrida Corintio Era la iglesia Que más plata Tenía Y la que menos Apoyaba económicamente Al apóstol Pablo Filipense Era La más pobre Y la que más Apoyaba Al apóstol Pablo ¿Entienden la madurez? ¿Entienden La espiritualidad? Y dice En filipenses 4 4 10 El apóstol Escribe En gran manera Me gocé en el Señor De que ya Al fin habéis Revivido Vuestro cuidado De mí De la cual También estaba Y solicitos Pero faltaba La oportunidad No lo digo Porque tenga escasez Porque he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Conocer gente Que se queja Toda la hora Por la situación Que estaba viviendo Que no tengo plata Que no tengo esto Que no tengo lo otro Que no puedo hacer Y todo el mundo Lo hace Y yo no puedo ¿Conocen? Bueno A lo mejor Me dirán Lo conozco tan bien Que soy yo mismo Acá dice Sé He aprendido El contentamiento Se aprende El contentamiento Se aprende Es una Capacitación De la vida Que Dios da Con el sufrimiento Sé vivir humildemente ¿Cuántos pueden decir eso? Algunos dirán No me queda Los otros ¿Verdad? Pero Hay que tener La capacidad De vivir humildemente Aún teniendo mucho Y sé Tener abundancia Esa es la parte Difícil Tengo todo Pero esto No me marea De todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar Saciado Como para tener Hambre Pablo era muy especial Ahí ese No tenía No tenía Para comer Y no comía Hambre Y no comía Y después Por fin Tenía para comer Y Dios le llamaba Un ayuno De 30 días Y él decía Empieza mi ayuno Ese es un nombre Espiritual hermano No depende De las circunstancias Hay una profundidad Que tiene que ver Con eso Él no dependía De nada Él era absolutamente Libre Él no dependía De la plata Ni de la pobreza Ni de la comida Ni de la falta de comida Ni de la esposa Ni de la no esposa Él no dependía De nada Él dependía De Dios nomás Y eso lo hacía Muy libre Así para tener abundancia Como para parecer necesidad Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Cuántos usan Ese versículo? Ese versículo Está situado En un contexto De dolor Todo dolor Podés soportar En Cristo Que te fortalece Algunos dicen Me voy a comprar Un auto nuevo Todo lo puedo En Cristo Amén Pero no Ese es el contexto real El contexto real Estoy atribulado Las cosas nos están dando No entiendo Lo que me pasa Pero Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén hermanos Bueno Sin embargo Bien hiciste En participar conmigo En mi tribulación ¿Qué hicieron los hermanos Filipenses? Participó En su tribulación Vamos para el hospital No Me hacía mala onda Vamos a los velatorios No me gustan los velatorios Vamos a visitar Los enfermos No, no Nada que ver Que el Señor Da a la gente Otro don La capacidad De sufrir Con otro Su tribulación De tener empatía De salir De nuestra comodidad Y de ir Ahí en el lugar Donde a lo mejor Menos queremos estar Pero más se nos necesita Y dice Y sabéis también Vosotros Os filipenses Que al principio La predicación Del evangelio Cuando partí A Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino solo vosotros Pues aún en Tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis necesidades No es que busque Dávidas Sino que busco Fruto que abunde En vuestra cuenta Fíjense lo dice El apóstol No es que yo estoy Buscando regalo A ustedes Pero ustedes Al darme Están siendo bendecidos No busco regalo Sino que busco Fruto que abunde En su cuenta Dice Porque cuando ustedes Bendicen Al ministerio Están bendiciéndose A ustedes mismos Porque Dios Le va a recompensar Pero aquí está En la Biblia En la Biblia dice No es que busque Dávidas Regalo Sino que busco Fruto que abunde En vuestra cuenta Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido De Pafrodito Lo que enviasteis Olor fragante Sacrificio Acepto Agradable a Dios Y ahí viene La sobrabundancia De la tribulación Mi Dios pues Suplirá Este es un versículo Preferido mío En la Biblia Mi Dios pues Suplirá Todo lo que os falta Conforme a su riqueza En gloria En Cristo Jesús Dios te va A suplir Todo lo que te falta Todo es todo Esto es para gente De fe Acá no hay Teología de la prosperidad Ni la teología De la miseria Aquí hay un equilibrio Todo Dios me va A suplir Señor yo necesito Descansar con mi familia Y no tengo plata Y quiero irme Una semana de vacaciones Me podría proveer Y Dios que va a hacer Él te va a proveer Es decir Es tu fe Que nadie te la roba Señor yo necesito Mejor trabajo Gano bien Pero quiero una vida Mejor para mi hijo En cuanto a su educación Sus oportunidades Podría yo mejorar Señor Te lo pido Él lo va a hacer Es entre comillas Trivialidad Que no es trivialidad Entre comillas Y aclaré Ya que no es Tengo 10 celulares Quiero el número 11 Tengo un auto De 100 mil dólares Pero estoy muy acomplejado Damos unos 140 mil No Eso si es trivialidad Pero querer progresar En la vida Querer descansar Querer levantarse Querer progresar Eso no es pecado Amén gente Amén En su contexto Tienen que entender esto Porque tampoco Quiero entrar en el otro extremo Que muchos ya entran Heridos también De que De que Luego Es pecado más o menos Querer Más en esta vida Porque ya nos vamos a morir En aquel momento Y Cristo viene Si Cristo viene Yo creo Nos pasa muchos años Pero puede que pase También muchos años No sabemos Hace 100 años También era una cosa Ya imposible Ya toda la probabilidad Cumplía Y pasó 100 años Así que no sabemos Un día a la vez Vamos a vivir dignamente Vamos a continuar El sufrimiento Aumenta nuestra fe Y nos mantiene Más expectantes De la salvación Del Señor En Jeremías 29 El profeta Escribe una carta A los cautivos De Israel En Babilonia Y les dice Que después del trato Que estaban recibiendo De Dios Él les bendeciría Pueden decir conmigo Después del trato ¿Quiénes sufren? Ahora ¿Quiénes están En un desierto? Ahora Eso especialmente Digan Después del trato Que estoy recibiendo De Dios Él me va a bendecir Te voy a mostrar Jeremías 29 10 Yo estoy convencido Que Dios quiere bendecirnos Porque la Biblia dice Y porque yo mismo Lo experimento Dios me llenó A mí de bendición Conozco tanta gente Acá la mayoría Ha sido bendecida En la casa del Señor Y nos voy a rehuir A su bendición Por religiosidad El 29 Dice Versículo 10 El contexto Habla de Jeremías Los cautivos Los que estaban sufriendo Porque así como Dijo Jehová Cuando en Babilonia Se cumplan Los 70 años Era un periodo Que Dios estableció De trato Con su pueblo Esclavitud Hay un periodo Que Dios establece Sufrimiento En tu vida Para formarte Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Para haceros Volver a este lugar Porque yo sé Te dice a vos Que estás sufriendo Que no entendés Lo que te pasó Ni lo que te pasa Lo mejor Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis ¿Qué vos estás esperando? ¿Qué fin vos esperás? ¿Vos tenés algún proyecto? Yo sé que Dios Determina todo Y Él hace lo que Tiene que hacer Pero a nosotros Nos toca descubrir Qué propósito Tiene Dios Para nuestra vida Y perseguir Esa meta Yo te pregunto ¿Qué estás esperando? Dios te aparece y dice Te voy a dar Lo que estás esperando No estoy esperando nada Viste que la fe Pues tiene que ver Con el futuro Yo tengo fe Está en el futuro ¿Sabes qué pasa? Sin fe imposible A Dios Entonces el que no tiene Plan El que no tiene Proyecto No tiene fe Hay que tener Un plan En la vida Te quiero servir Quiero hacer esto Todo en torno Para la gloria de Dios Yo estudio Para la gloria de Dios Todo lo que hagan Coman y vean Para la gloria de Dios Yo estoy comiendo Mis cuartos Los mitos árabes Y es para la gloria de Dios Entonces si vos Es un hombre de Dios Vas a decir ¿En qué momento Ya voy a contritar El Espíritu de Dios? Algunos dirán 30 kilos Atrás ya le contrité Pero Todo lo que hagan Es para la gloria de Dios Estudiar para la gloria de Dios Te querés casar Para la gloria de Dios Querés tener hijos Para la gloria de Dios Querés progresar en la vida Para la gloria de Dios Querés tener un ministerio Para la gloria de Dios Todo Y el Señor dice Te daré el fin Que esperáis Entonces Después de terminar Ese trato de dolor Entonces Me invocaréis Vendréis y oraré a mí Y yo iré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo corazón Mamá quería ¿Cómo le encontramos a Dios? Cuando le buscamos de ¿Vos sabés lo que eso significa? 14 Y será hallado por vosotros Dice Jehová Y haré volver Vuestra cautividad Y los reuniré En todas las naciones Y en todos los lugares A donde los arrojé Dice Jehová Y os haré volver Al lugar De donde los hice llevar O sea Voy a restaurar tu vida Cuando pase la tribulación ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos? ¿Le buscamos a Dios? Todo ¿Ustedes quieren ¿Ustedes quieren hermano Ver gente que ora en serio? Andatón para orar con Esta gente El IPS El tercer piso So Oran hermano Si Es que Oran así No So Oran No es que están orando así Oh Amén Amén No Sentís algo ahí Ahí está la unción Ahí está la unción El sufrimiento El sufrimiento nos enseña A dar gracias a Dios En tiempos de dolor ¿Quiénes dan gracias a Dios En tiempos de dolor? Primero Estés en licencia 5 17 Dice Pablo Orad Sin cesar ¿Pero qué dice antes? El 15 Mirad que nadie Pague Mirad que nadie Pague a otro Mal por mal Antes Seguís siempre Lo bueno Uno a otros Y para con todos Estás siempre gozosos Orad sin cesar Las gracias En todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús No apagueis el Espíritu No menospreciéis las profecías Examilarlo todo Retener lo bueno Se refiere a la profecía Has tenido De toda especie De mal Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Segunda Corintios 1 11 Ahí nomás Unos libros antes Ya el mismo versículo Ministra Eso no explico Demasiado Segunda Corintios 1 11 Esperando también Vosotros A favor nuestro Con la oración Para que por muchas Personas sean dadas Gracias A favor nuestro Por el don Concedido a nosotros Por medio de muchos Aquí dice el Señor Que le estaba dando Miren el contexto Aflicciones de Pablo En tus oraciones El Señor me está Me está enseñando A dar A ser agradecido En todo La oración del justo Puede mucho Pongámonos de acuerdo Penúltimo Y después ya voy a terminar Porque tenemos Santa Cena El sufrimiento Es insignificante Comparado con el glorioso Conocimiento de Cristo Filipenses 3 Si realmente son cristianos Decís No importa todo Lo que estoy sufriendo Ya le conocí a Cristo Mi vida fue transformada El resto de historia Dice Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Al conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Todo lo que perdió Su estatus Su abolengo Su herencia Para ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino lo que es Por la fe en Cristo La justicia Que es Dios De Dios por la fe Fíjense lo que dice Bueno El 7 lo dice Pero cuantas cosas Para mí eran ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor a Cristo Hay gente Que hoy valora Demasiado cosas Que no vale la pena Que es perecedero Pero cuando le conoce Al Señor Empieza a amar Porque realmente vale Tu familia Tus hijos Tu paz Cuanto vale tu paz Eso yo siempre me digo A mí mismo Cuanto vale tu paz Yo le pregunté Hace muchos años Un hombre de esto Me gustó Le dije Cuanto vale tu paz Me dijo Ni todo el oro del mundo Puede comprar mi papa Y después No sé Estamos comiendo Y Se derramó algo Y Se volvió loco Se enojó Se alteró Se rompió un vaso Y yo le dije Tu paz Vale Tres mil Quinientos Y no todo el oro Del mundo ¿Por qué? Y porque Ese es más o menos El precio Lo hicito El vaso Que se rompió Más o menos Hace barato Y a él Yo también descubrí Que mi paz Es muy barata En muchas partes De mi vida Me di cuenta ¿Vos no te diste cuenta? Yo no me dice Señor Lo que somos así Bueno Yo te voy a dar Una Una reflexión final ¿Cuál es la respuesta De Jesús Cuando Él permite Cosas que no entendemos? Si vos Le decías Señor Señor ¿Por qué permití Que esto me pase a mí? Hace poco Un hombre Con una unción Así Dijo Yo no creo en Dios Porque Él permite Que los niños sufran Un Dios de amor No puede permitir Que un inocente Sufre Ya dimos alguna respuesta Pero es cierto ¿Por qué tiene Sufrido un niño? Yo sé Los niños sufriendo Yo veo Me he preguntado Me he preguntado ¿Cuál es la respuesta De Dios a eso? De Jesús Él tiene que darme Una respuesta Acá está la respuesta Puedo no satisfacerte Pero es la respuesta Que el Señor dio Mateo 11 1 al 6 Cuando Jesús Terminó de dar Instrucción A sus 12 discípulos Se fue De allí A enseñar Y a predicar En las ciudades De ellos Y al oír Juan En la cárcel Juan el Bautista Los hechos De Cristo Le envió Dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú El que había De venir O esperaremos A otro? Respondiendo Jesús les dijo Ir Y hacer saber A Juan Las cosas Que oís Y veis Los ciegos Ven Los cojos Andan Los leprosos Son limpiados Los sordos Oyen Los muertos Resucitan Y a los pobres Los he anunciado El evangelio Y Bienaventurado El que no halle Tropiezo En mí Capítulo 14 Mateo Muerte Juan el Bautista Te explico Juan el Bautista Tenía Treinta Años Yo me imagino Que Juan el Bautista En la cárcel En mano De un loco Sabiendo Que podía Pasarle Lo que le pasó Escucha Que Jesús Hace milagros Maravillas Pero no se acuerda De su primo Hermano Juan Porque era Su primo Hermano ¿Te acuerdas? Su madre Elizabeth Su prima María Su primo Segundo Y dice Vayan a preguntar Un poco a Jesús Si el eje Que ha de venir O hay que esperar A otros Pero maestro Vos dijiste Que es ahí El cordero Que quita El pecado El mundo Y quita Hace seis meses Si dije Pero viste Que yo también Soy de carne Igual A lo mejor Me equivoqué Porque fíjate Que Como Él no le va a salvar A su primo Hermano Tengo treinta años Me formé En el desierto Él dijo Ningún hombre Nació de mujeres Mayor que yo Soy joven aún No tiene compasión De mi tía De su tía De mi madre Santa María Conociéndola Que por el vino Se preocupó Cuanto más Por el sobrino Mi hijo Hacen un milagro Y salvale a tu primo De morir Decapitado Entonces El profeta Entra en su humanidad Créanme Que es así Y no es que son hipócritas Pero hoy puede decir Dios está con nosotros Y mañana Dónde está Dios Y está desanimado ¿Isaías no le pasó eso? ¿Elías no le pasó eso? ¿Elías mejor dicho? Estoy en mi humanidad Estoy en la cárcel Tengo 30 años No quiero morir Decapitado Vayan y pregúntenle Si él era El que había de venir O hay que esperar a otro Y van Y le dicen Tu primo De 30 años Super ungido Que abrió el camino Al Señor Que recibe el Espíritu Santo Cuando le abrazaste Recibió Cuando te abrazó Su mamá A su mamá Tienen un feeling El que te bautizó El que dijo Aquí el Cordero De Dios Quita el pecado del mundo El que cuando Muchos de sus discípulos Fueron contigo Él en vez de Picharse Dijo Es necesario Que vos crezcas Para que el mehue Ese hombre Maravilloso Señor Jesús Está expectante A que vos haga algo A favor de él Porque no es coherente Porque Dios Prepara a un hombre 30 años Para predicar 6 meses Y mandarle después A un ataúd El Señor Va a sufrir mucho Su mamá Tiene problemas Al corazón Tu mamá Se enoja contigo Son prima hermana O sea Veme un poco Que podemos hacer al respecto Vos sanás extraño A todo el mundo Tienes tiempo Para todo el mundo Y no para la familia Donde están los principios Bíblicos Primero tu casa Después lo ¿Entendés? No sé si voy Jesús ¿Verdad? Y le dice Escuchen Miren todo esto Espera un ratito Miren Y dice En Mateo Que en Lucas Que él empezó A hacer frente a ellos Sanó enfermo Levantó esto Aquí Vayan y cuéntela Juan todo esto Él ya sabe Él escuchó ya eso Dame una respuesta puntual Uno ¿Le vas a salvar o no? Te pido por favor que sí Y si no Por lo menos Dale una respuesta coherente No vayan y díganle Lo más que todo esto Está pasando Porque quién sabe Pues si yo Era el que había de venir Y que él mire los frutos Él es un profeta Y cuando se van a ir Le agarra Espera un poco Ah Y lo último Lo más importante Díganle a mi primo Y bienaventurado aquel Que no haya tropiezo en mí ¿Qué es lo que es eso? Se van y dice Juan Tu primo dice Esto, esto, esto Y Después de que algún niño Ya no entendimos ¿Qué cosa? Bienaventurado aquel Que no haya tropiezo en mí Y ahí Juan Me agachó la cabeza Tanto ese arrodillo Lloró No sé qué puedo haber dicho No sé que uno sentirá Dos, tres días Antes de ser decapitado Muchas cosas pasarán Por tu cabeza Y entendió ¿Qué es lo que le dijo? Juan Tu primo dice Estos bienaventurado Estos bendecido Cuando no le cuestionás A Cristo Cuando Él no hace Lo que vos querés Que Él haga Señor Tantas cosas hiciste Por la gente Y por mí Señor Tantos se salvaron Y yo Señor Tu palabra dice El ángel de Jehová Acampa Alrededor De los que le defienden Y Señor Y yo Señor Y el Señor Esta respuesta Soledad Bienaventurado El que no haya Tropiezo en mí Bienaventurado Aquel que a pesar De lo que está viviendo Y no lo entiende No se tropieza Yo te he confesado Entre nosotros hermanos Yo también tengo hijos También soy de carne y hueso No soy una persona Que levita Soy un hombre Escogido entre los hombres Para poder predicar A los hombres Y tratarles con compasión Porque yo estoy sujeto A las mismas pasiones Eso dice el libro hebreo Pero yo salgo hermano También del hospital Y le digo Señor Que no escables Le toco y llora Cuatro años O le levantas Y a salgo glorioso O bienaventurado Aquel Que no haya Tropiezo en mí Amén hermano Dale un aplauso al Señor Esta respuesta Esta respuesta Sé que a la carne No le satisface Pero en el espíritu Hay una convicción De que a pesar de todo Dios sigue estando A tu lado Y va a cumplir Su propósito Amén No importa Lo embarrada Que esté la cancha El Señor Como me dijo Esta mujer de Dios Dios con su sangre No cubre Limpia Él no restaura Renueva Renueva Hace de nuevo No es que pone cera Sino que rompe el cántaro Y hace de nuevo Odre nuevo Para vino nuevo Bienaventurado aquel Que no haya Tropiezo en mí Como escuchaste Dios Aunque no entendamos Lo que haga Siempre lo hace Con un propósito Porque la vida Dice Todo ayuda bien Para los que aman Al Señor Así que Tenemos que entender Cómo nos sostenemos Nuestra fe Y es justamente A través de su palabra Que nos explica Todas las cosas Mantengámonos En humildad Sumiso A lo que Dios Permite en nuestra vida Y caminando En fe diariamente Para poder llegar A la meta Quisiera hablar contigo Padre te doy Gracias por tu palabra Que siempre nos consuela Y alienta Quiero bendecir A cada persona Que está escuchando En este momento Y según a mi oración Tu palabra dice Cuando dos se ponen De acuerdo Yo estoy en medio De ellos Y tú estás acá Señor En este momento Bendíceles Padre A todos los que están Aquí escuchando Y ruego Señor Que tu revelación Tu palabra Cale profundamente Sus corazones Y ellos vengan Humildemente Delante de ti Te damos gracias Señor Y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Y nos vemos En la próxima entrega Dame de bebé De tu manantía Dame de bebé Porque yo recibí del Señor Lo que también me he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Así mismo tomó También la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieris En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieris este pan Y bebieris esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Padre te doy gracias Por tu instrucción Y tu palabra Y venimos a participar Del pan y el vino En recordación Y en declaración De nuestra fe De que creemos Que tú moriste Por nuestros pecados Fuiste enterrado Y resucitaste Señor Para la salvación nuestra Al tercer día Esa es nuestra fe Que nos sostiene Y nuestra bendita esperanza Ponemos ante ti Nuestra vida Nuestra familia Nuestras aflicciones Ayúdanos Señor A que el carácter de Cristo Se forme en nosotros Y que vamos a ser cristianos Perdonadores Y sumisos A tu voluntad Y poder ver tu gloria Manifestar en nuestras vidas Que es el fin último Que tú buscas En cada uno de nosotros Bendigo el pan y el vino Símbolo de tu carne Y tu sangre Y lo participamos Señor En fe Comiendo y creyendo Que fortalecerá Nuestro espíritu Y nos llevará Señor A cumplir tu propósito En el nombre de Jesús Amén Podemos pasar en orden Hermano Y compartir el pan Con nuestros hermanos ¿Sí? Compartan los matrimonios La familia El pan Símbolo de unidad El universo creó Podemos hacerlo en orden En diez minutos Terminamos todo Vamos a adorar Esta es la música Vamos a poner la letra Amén Toda estrella y el sol Con su sello firmó Toda la creación Grito Mi nombre en el cielo Aleluya Su amor Su amor Por mí es eterno Me amó Me amó Me amó Un sal Mi amor Mi amó Mi amó Mi amó Por mí el cielo se abrió, el verbo bajó a morir en la cruz. Su sangre, canción de amor, sus llagas poemas que sanó mi dolor. Te habló, me dijo te amo, Él es mi dueño y mi amo. Puedo ver, puedo ver que Él es un santo. Su sangre, canción de amor. Puedo ver, puedo ver que Él es un santo. Puedo ver, puedo ver. Puedo ver, puedo ver que Él es un santo.